Hola amigos, Manuel Suárez nuevamente aquí con Mercadeo TV, el curso Dominando Marketing en Facebook para negocios. Seguimos en el módulo número 3, ahora vamos a la lección número 5. Esa lección es muy muy simple, va a ser muy al grano y es sencillamente cómo convertir un perfil personal en una página de fanáticos. Es muy fácil eso. Ahora es importante entender por qué uno haría eso. Muchos de nosotros, muchas personas, a lo mejor algunos de ustedes, yo soy seguro que sí, construyeron su perfil personal como si fuera su negocio. Entonces empezaron a hacer promociones, a hablar de su producto y ahora tienen amigos y a lo mejor tienen 3.000 amigos y 4.000 amigos. Pero todo lo que hacen en ese perfil personal es únicamente promocional, su producto, su servicio, hacer Facebook Live, hablar de lo que ustedes hacen y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un pequeño problema y te voy a decir por qué. Porque un perfil personal tiene un máximo de 5.000 fanáticos, entre comillas, amigos. Porque realmente se le llaman en los perfiles personales, que son lo que tú, yo tenemos, Manuel Suárez, yo tengo un perfil personal. Eso es lo que yo utilizo para mis amigos, familiares, gente que está más conectada directamente conmigo, ¿no? Todos tenemos perfiles personales. El perfil personal no está diseñado para ser tu compañía. La página, una página de fans, es tu único método de promocionar tu producto en internet a través de Facebook. La página es tu tienda. La página es tu centro de información para lo que tú haces para tu producto o tu servicio. Por lo tanto, necesitamos para todos aquellos de ustedes, no van a ser todos, a lo mejor algunos de ustedes en la lección número 4, que fue la anterior, ustedes crearon una página de fans en Facebook directamente en el administrador comercial. Está perfecto. Para ustedes, este punto, esta lección número 5, no va a ser relevante. Pero para la que sí es relevante, les voy a dar un link especial. Se lo voy a poner debajo de este video también para que ustedes lo puedan ver por escrito. Pero si lo quieren apuntar y hacerlo, ahora mismo lo pueden hacer. La razón de que ustedes usarían este enlace es si ustedes tienen una página, que es un perfil personal realmente, que tiene mil amigos, dos mil amigos, tres mil, cuatro mil, cinco mil, ese es el límite, y quieren seguir conectados con esta gente. Quieren seguir utilizando la misma gente porque ustedes ya se han posicionado como unos líderes de pensamiento en esa área, como una autoridad en el tema, como un, ya está claro que ustedes, ese es su negocio, ese es su producto. Y si lo quieren convertir en una página, lo que ustedes hacen es, se van a ese enlace que está ahí arriba, que es facebook.com diagonal pages, diagonal create, diagonal migrate. Si ustedes hacen eso, en inglés le dicen migrate, que es de migrar, ¿verdad? Entonces, si ustedes hacen eso y lo ponen en su, en su google chrome, o en su explorer, o en su donde sea, y le dan enter, van a ver una página que es parecida a esta que está aquí. Se va a ver así, exactamente. Se la voy a enseñar ahora mismo. Y ustedes van a ver una página que va a decir esto. Se los va a decir lo que dice facebook directamente. Crea una página basada, de facebook, basada en tu perfil. Dice facebook, eso es directamente de facebook. Dice, hiciste un excelente trabajo al agregar amigos y fotos a tu perfil personal de facebook. Ahora, puedes copiar toda esa información en una página de facebook gratuita para seguir creciendo. Ahora, palabra clave aquí. Si te fijas, la palabra que ellos usan es la palabra copiar. No significa borrar, reemplazar, ni nada de eso. Lo que hace facebook es que agarra el perfil de manuel suárez y lo convierte en una página de fanáticos de manuel suárez. Y ahora, tenemos dos cosas. Tenemos la página de fanáticos de manuel suárez, que no tiene límite de fans. Pueden ser millones, y millones, y millones. Y tenemos el perfil personal de manuel suárez, que es manuel suárez con un máximo de cinco mil amigos. Facebook asume automáticamente, lo cual yo estoy de acuerdo, que si tú tienes un, más de cinco mil fanáticos, cinco mil amigos, ya tú no eres, no es, no es que eres social. Es una locura. O sea, nadie puede tener realmente más de cinco mil amigos. Por lo tanto, ellos te permiten a ti tener solamente, a ese momento, cinco mil amigos en tu perfil personal. Cuando llegas a cinco mil, te dicen, muy buen trabajo. Ahora, para que sigas creciendo, te necesito que conviertas este perfil personal en una página. Y ahora, te quitamos el límite. Ahora puedes añadir a millones, y millones, y millones de personas. Entonces, se quedan las dos cosas. ¿Ok? Se queda el perfil, y se queda la página. Y todo lo que sale en perfil, se copia en la página. Tus fotos, sus imágenes, publicaciones, y todo eso. Y ahora, tú continúas trabajando en crear tu página de fans. Ok, ahora, nada más, no voy a hacer eso ahora mismo. De hecho, si yo le aprieto aquí a este botón que dice empezar, eso es todo. Se creó la página, y ahora yo voy a empezar a crearla. Le pongo mi perfil, le pongo mi foto, le pongo el arte, la descripción, el llamado a la acción. Empiezo a crear mi página basada en mi perfil. Y Facebook trae a tus amigos a tu página nueva. Entonces, ahora ya tú te puedes seguir comunicando con ellos, pero puedes seguir creciendo la página. Y no solamente eso, mi gente. Si ustedes quieren crecer un negocio de internet, si quieren utilizar a Facebook para crecer el negocio, lo cual yo sé que ustedes quieren hacerlo, porque están aquí conmigo, esto no es opcional. Tienen que hacerlo. Si tienen un perfil personal que ustedes han estado utilizando para crecer su negocio, o para dialogar al mundo, para platicarle al mundo acerca de su producto o servicio, inmediatamente paren este video, vayan a hacer esto, copien ese perfil personal y usen ese perfil personal como una página para empezar ahora a posicionar su compañía y no poner ningún límite y empezar ahora a conectarla con el administrador comercial, que lo vamos a hablar más adelante en uno de los próximos videos, cómo conectar esas páginas. De hecho, es el próximo, el número 6. Es cómo conectar el administrador comercial, la página, al administrador comercial. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Así que si no lo has hecho y eso lo tienes que hacer, depende de la situación, mi gente. Es importante entender que este punto depende de cada persona. Si tú has estado comunicando tu producto o servicio y la gente ya ha mostrado interés, te recomiendo que copies tu perfil y hagas una página basada en tu perfil y te traigas a esa gente que ya están posicionados contigo, tú estás posicionado con ellos como una autoridad en el tema de lo que tú estás haciendo. Sea contabilidad, sea limpieza, sea jardines, sea maquillaje, sea belleza. No importa lo que sea. Si ya estás posicionado, tráete a tu gente y utilízalos a ellos como un fuego para crecer al siguiente nivel. Algo muy, muy importante, mi gente. ¿Ok? Entonces, pues nada. Con este punto lo dejamos. Ya saben, facebook.com diagonal pages diagonal create diagonal migrate. Si quieren parar el video ahora mismo e ir a hacerlo, es bien importante que lo hagan. Si ustedes crearon una página nueva, este video no es importante para ustedes, pero sí es importante para toda aquella persona que necesita seguir creciendo su perfil personal, pero ahora dentro de una página muy simple, pero muy poderosa, mi gente. Así que nos vemos en la próxima lección. Seguimos creciendo y seguimos implementando. Un abrazo.